Aquí le traigo una rosa, que va toda que cogí Viva el guas, viva el guasito que entenda Amores con una morena, que sigue no que la vida Amores con una morena, que sigue no que la vida Lo primero que ofrece, mi vida la morenita Un pañuelito blanco, mi vida linda, mi vida Señora dueña de casa, mi vida y antes que, y antes que tocaran Diana Morena y Alacá, y al acabarse la cueca Morena se quebra, se quebraron las campanas Mi vida y en Chile, y en Chile baile una cueca Un amor tengo en Chile, mi vida y otro en Cauquete Y otro tengo en la raíz, mi vida de los culenes Y otro tengo en la raíz, mi vida de los culenes De los culenes, sí, mi vida y aunque los roste Siempre queda en la raíz, mi vida para que brote Así como lloré, así como lloré, mi vida y al otro pie Allá va la laguna, laguna de mis recuerdos Allá va la laguna, laguna de mis recuerdos Allá va a escravar, escravaste tu belleza Allá va a un costado, a un costado de mi pueblo Allá va la laguna, laguna de mis recuerdos Señor consejero César Ortiz Gallegos Hoy día estamos acá para inaugurar esta ramada, esta fiesta Que ustedes ya conocen Es como el cuarto año que la estamos haciendo Lo bueno es que esta concentración de actividad Permite que vengan todas las mamás, todos los papás, todos los niños Los adultos mayores Y no tengan mayores riesgos y a su vez tengan atractivos Atractivos como el rodeo que comienza mañana Atractivos como los juegos autóctonos que tenían hoy día Las oportunidades de ganarse algunos premios Atractivos como servirse alguna cosita para comer O algún traguito que siempre resulta muy agradable en esta fiesta La idea es que la familia participe El municipio siempre en estos eventos ha acordado Invertir en la oportunidad de darle a la comunidad La entrada gratuita y asumir todos los costos Que esto significa de instalación De iluminación de arriendos de locales Y de otros tantos gastos como mano de obra Y también cuidados Y mantenimiento de 4, 5, 6 días De conectividad y actividad de esta materia Así que vamos a proceder A hacer el corte de cinta Para dar por inaugurada esta ramada Del 18 de septiembre del año 2015 El recinto donde se van a desarrollar Todas las actividades de estos días De fiestas patrias De aquí al domingo Con la entrada totalmente liberada Para toda la comunidad ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ayúdenme usted, compadre, pa' gritar un pibachile! ¡La tierra de los orzales y de los roncos copibues! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones!